¿Listas? ¡Se van! Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Snowzilla trata de iniciar My First Date. Más cerca de la baranda interior. Viene desarrollando velocidad. Están parejas las dos. Cuando transcurren cerca ya de los primeros 200 metros de carrera, Snowzilla está dominando. Lo hace con medio cuerpo. My First Date en la baranda. Ahora desvía hacia afuera desde el segundo. Y eso lleva a que Snowzilla despegue dos cuerpos y medio. Cuando están en mitad de la primera curva. My First Date está en el segundo lugar a medio cuerpo. Grey Fashion al tercero. A un cuerpo en el cuarto, Gothic Majestic. En el último puesto, a unos cuatro cuerpos, está corriendo Keep Dancing. 25.68 el primer parcial establecido por Snowzilla, que tiene ventaja de unos tres cuerpos y medio a la altura de los mil metros. Grey Fashion está colocándose ahora en el segundo lugar. A medio cuerpo, Gothic Majestic. Afuera está en el tercero. En el cuarto, a cuerpo y medio. Ha quedado My First Date. Y última, a dos cuerpos y medio, corre Keep Dancing. Hay una diferencia de unos seis cuerpos del primero al último. La media milla en 50.09 para Snowzilla, que sigue de líder. En los 700, tiene dos cuerpos. Grey Fashion al segundo. A tres cuartos. En el tercero, Gothic Majestic. En el cuarto, ya comienza a adelantar Keep Dancing buscando el segundo. Y lo consigue al pescuezo My First Date. Adentro pasa el tercero. Snowzilla al frente con un cuerpo. A 450 para el final. Keep Dancing le amenaza seriamente afuera en el segundo. Y se le coloca a medio. Cuando terminan de girar la curva y entran a la recta final. Keep Dancing afuera. Está pasando a la delantera y despega un cuerpo. Snowzilla al segundo. A tres y medio en el tercero. My First Date. Snowzilla trata de volver a la carga, pero Keep Dancing se ve fuerte al frente. A 100 metros para el final. Tiene dos cuerpos. Snowzilla al segundo. Y Keep Dancing viene en pos del triunfo. Amplía un poco más su ventaja. Gana por dos y cuarto. Segunda, llega Snowzilla. Tercera, My First Date. Cuarta, Grey Fashion. Y última, Gothic Majestic. Tercera, Byrne, de la Tercera. Tercera, El Falamual. Tercera, Byrne, de la Tercera. Tercera, Byrne, de la Tercera. Gracias.